¡Ugu! Hola a todos, yo soy Johan y seáis bienvenidos a la parte número 17 de Pokémon Quetzal. Chicos, hemos terminado la serie de Pokémon Quetzal, derrotamos al campeón y oficialmente somos campeones de Hoenn. Sin embargo, yo les puse una encuesta de que si querían que siguiera enfrentándome a los entrenadores legendarios que hay en este juego, ya que una vez que te pasas el juego y eres campeón de Hoenn, directamente te vas a la frontera batalla y por aquí se te van a desbloquear todos los entrenadores legendarios. Como por ejemplo él, este estoy usando los chat por si me veis raro, por ejemplo él que es Víctor, campeón de Galar, el protagonista de Pokémon de Espada y Escudo. Y al desbloquear esto, si ustedes no ven a Víctor aquí están jodidos, algo hicieron mal. Pero una vez que vean a Víctor aquí, se les va a desbloquear absolutamente todos los entrenadores legendarios. Está Ash Kepchum, Rojo, Oro, el Profesor Oak, los protagonistas de Pokémon Platino, Pokémon Blanco y Negro 2 y X y Y, así como los de Alola. Están todos, absolutamente todos. Pero antes de enfrentarnos a cada uno de ellos, quise hacer este video en donde nos vamos a enfrentar a todos los líderes de gimnasio por segunda ocasión. Dado que mis Pokémon siguen al nivel 82 y sí, ya me enfrenté a Víctor, me ganó, porque sus Pokémon están hasta el nivel 89. O sea, es una barbaridad. Entonces, para aumentar un poco el nivel de mis Pokémon voy a enfrentarme a todos los líderes de gimnasio por segunda ocasión. Porque al enfrentarnos por segunda ocasión a los líderes de gimnasio, sus Pokémon van a ser diferentes. Y van a tener hasta el nivel 85, 83, creo que también. Así que de eso va a ser el video. Nos vamos a enfrentar a todos los líderes de gimnasio. No sé si los voy a partir por partes y los subiré cada uno por diferentes videos. O si los voy a juntar todos, ya veré yo. En fin, a la fecha de hoy vamos a enfrentarnos a todos los líderes de gimnasio. Sin más, no vamos a perder el tiempo porque... La que nos espera. Primero nos vamos a enfrentar a Petra, la líder de gimnasio de ciudad. Rusborro, esa mierda. Así que nada, comencemos. Estoy usando los chats por si se los preguntáis. Nada más nos vamos a enfrentar. Y listo, comenzamos. ¿Comenzar revancha? Sí. Roxanne, con Roxanne. ¿Quién era a Petra entonces? Me habré confundido. Bueno, comencemos. Mira, efectivamente, sus Pokémon son del nivel 83. Al igual que los míos. Así que con un poco de suerte, vamos a enfrentarnos a todos los líderes de gimnasio. Y vamos a intentar ganarles. A priori, no debería de ser tan complicado. Porque ya sabemos cuáles son sus Pokémon de base. Por ejemplo, las de Roxanne son Pokémon tipo roca, tipo piedra. Entonces, Venazur Mega evolucionado los va a violar a todos. ¡Uf! Bueno, por su habilidad especial se quedó a uno de vida. Vale, fue el golem, usó Puño Fuego. Eso nos baja. No nos bajó mucho. Vamos a ver. Usó efectivamente. Ah, no, no. Venazur ganó. Perfecto. Vamos a intentar ganarles a todos por OTK. Y si en algún momento llego a perder, no lo grabaré. Y seguiré al siguiente para que no perdamos mucho el tiempo. Sigue a Ido Taxi. Luxray nos va a servir aquí. Si bien es tipo roca, también es tipo volador. Entonces, Luxray tiene buenas posibilidades para atacar. Les aviso que no sé muy bien. Si grabo todo de seguido. Si los grabo a todos de seguidito, de seguidito y no cambio nada. Probablemente no vaya a editar este video. Quién sabe. Pero ya veré yo si los parto por partes o qué onda. Luxray lo dejó una mierda de vida. Por cierto, a todos mis Pokémon, excepto a Lapras y a Venazur, les puse el objeto de Life Orb. El cual es un objeto que potencializa todos los movimientos de mis Pokémon a cambio de un poco de vida. Es un objeto bastante complicado de usar porque si lo uso mal, puedo perder automáticamente. Pero es recomendable para aquellos oponentes que sean como los del nivel 83. Que o les ganas de la primera o pierdes. Así te pasa. Solo nos queda Licanrop. Para eso tengo a Lapras aquí. Lapras la que ganó precisamente este gimnasio. Venga, venga, venga. Es probable que ya les diga... ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vale, vamos a usar el movimiento Z. Hidro Vortex. ¡Rock Tom! No nos va a bajar tanto eso. Pues sí, sí que nos bajó, pero no nos mató. Así que con un poco de suerte, Lapras ganará. Lapras usa el movimiento Z. ¡Lapras! ¡Hidro Vortex! ¡Hidro Vortex! ¡Hidro Vortex! ¡Toma! ¡Uf! Se quedó a nada de vida. Pues creo que perdemos. ¡No! ¡Ojo! Pues hemos ganado. ¡Perfecto! ¡Vamos! La primera win. ¡Perfecto! Ahorita empecé a las 12 de la tarde. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero bueno. ¡Ganamos! ¡Bien! Roxanne Deart. Por cierto, cuando acabéis de ganarle siempre a los líderes de gimnasio, siempre podrás retarlos a una revancha. Por si queréis aumentar el nivel de los Pokémon, siempre que los quieran, pueden enfrentarse a los líderes. Y ya sabéis. Ah, y también pueden obtener siempre las piedritas del Airolipte, por ejemplo. Bueno, primer líder derrotado. ¡Vámonos! ¡Vámonos sin parar! Vale. El segundo gimnasio, Deathstroke Town. Bien. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Que ahí estaba el centro Pokémon, pero güey. El segundo es tipo lucha. Por lo tanto, a Blasiken le cambié sus movimientos, pero me interesa volvérselos a cambiar. Por Flet Blitz. Por un movimiento que era tipo ave. Fuego, normal, normal, fuego, roca. Plain. No. Fie normal, Fie fanada. Bread Beard. Ya que este movimiento es efectivo contra los Pokémon tipo luchadores. Y quiero entregárselo a Blasiken. Verde. Aquí. Quitamos esto. Ya sé dónde están todos los entrenadores legendarios. Así que cuando haga los videos, les mostraré cómo conseguir a cada uno de los entrenadores legendarios. Y dónde están. Vale. Con eso dicho, vamos a integrarle el movimiento... Bueno, la Mega Piedra a Blasiken. Se lo vamos a poner porque se lo quité. Le ponemos a Blasiken la Mega Piedra. A Benazur le vamos a poner el Life Orb. Que es este. Para potencializar sus movimientos. Lapras tiene el movimiento Z. No me interesa que lo tenga ahora mismo. Así que le integramos a Lapras el Life Orb. Y el movimiento Z se lo podemos integrar... ¿A quién se lo podríamos integrar? Que sea bueno. Se lo podríamos integrar... A Luxray. Para que guste su movimiento Z. Venga, listo. Equipados. Sigamos. Bueno, comencemos. Vamos a poner de primeras a Blasiken. Que se armen los guamazos. Estar revancha, sí. Brawly. Perfecto, comencemos. Vamos a darnos de hostias. Brawly. Tiene tres Pokémon. Tiene un Scarlet. Me hubiera servido Lapras aquí, la verdad. Bueno, ni modos. Vamos a usar... Hostias, que este wey es tipo roca mierda. Ni modos. Vamos a usar Bloodbeard. Pero no va a afectar. Porque es tipo roca este wey. Va, le bajamos la mitad. Ni tan mal. Aumentó su ataque y su defensa. Aumentamos la velocidad. Y Blasiken va a atacar otra vez. Bread Beer. Por qué poco, tío. Blasiken... Perdió. Bueno. Blasiken era el que tenía la mega evolución, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno. Venazur continúa. Venazur usa click off. Porque es un ataque que... ¡No! Pensé que le ganaba. Joder. Es un ataque que atacaba primero. Pensé que iba a ganar. Ni algo. Bueno. Pues vamos a usar Petal Bliss. Toma. Joder. Bien, ganamos. Venazur pierde vida por Life Orb. Ganamos experiencia. Y Hamlucha. Joder. Ok. Hamlucha. Te voy a enfrentar contra... Luxray. Que tiene el movimiento ese. Go, Luxray. Perfectísimo. Estás muerto, cabrón. Vamos a usar el movimiento Z. Gigavoltio de impacto. Atacó primero. Aumenta su ataque y su defensa. Así que Luxray. Usa tu movimiento Z. Gigavoltio de impacto. Bien, 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 bien. Uf. O te cagas. Ganamos eso. Lucario. Falta Lucario. Pero... Blasiken me servía aquí. Lucario es tipo metálico también. Uf. Blasiken me servía aquí. Mierda. Venga. Lucario contra Lucario. Sin miedo al éxito. Lucario contra Lucario. Veamos. Close Combat. Terremoto podría servirnos. Bueno, vamos a usarlo. Bon Rooks. Hostia. Hostia. Es un ataque que ataca más de una vez. Dos. Tres. Cuatro. Nos dio mal. Nos mató. Bueno. Lucario. Ese es lo mejor que pudiste. No te voy a regañar. Así que el Lapras, go. ¿Quién ganó en este gimnasio? En este gimnasio, ¿quién ganó? No me acuerdo. No me acuerdo si habré... Porque para este punto yo tenía Lapras y también tenía Luxrad. También tenía Blasiken. Y... ¿Tenía Benazur? No. Todavía no tenía Benazur. No me acuerdo quién ganó en este gimnasio, la verdad. Tendré que ver el video, pero no me acuerdo quién fue el que ganó aquí. Vamos Lapras, vamos. Tú puedes. Bueno, estamos jodidos. Estamos jodidos, pero bueno. Surf. Qué mucho joder. Bueno. Lucario está fuerte. Es normal, ¿no sabéis? Vamos a lanzar a Luxray. Capaz que Luxray ganó en este gimnasio. A saber, a saber. Intimidación baja su ataque, pero... Uf. Siempre y cuando Lucario no tenga este golpe de trueno, estaremos bien. Vamos a usar fuerza. Eso no... Íbamos tan bien, Benazur. Benazur, 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 Benazur. Toma. No bajó mucho, pero se quedó a nada de vida. Se quedó a nada de vida. Tiene puño y hielo, el hijo de puta. No nos va a bajar tanto. No me la puedo creer. Nos queda Kaito. Kaito. Por tu madre. Por tu madre. ¡Gana! ¡Ay, Dios mío, sí! ¡Kaito ganó! ¡Hostia, tío! ¿Por qué poco? ¡Joder! ¿Por qué poco? ¡Bien, ganamos! ¡Guau, guau! ¡Espectacular! ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Andate a la mierda, hijo de puta! A ver qué nos da. Obtenimos la Lucanite para Mega Evolucionar a Lucario. ¡Bien! ¡Joder! Que ya por sí teníamos la Mega Piedra, pero bueno. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Zup! ¿Será cabrón el hijo de perro? Vale. Tercer gimnasio. ¿Cuál era? ¿Era aquí, no? Yo diría que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, era aquí. Vale, curamos a nuestros Pokémon. ¡Uf! No, no era aquí. Sí, 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 sí. Estoy bien perdido. Era aquí, el Maurylitsen. Porque ahora nos toca enfrentarnos contra el... Contra Santa Claus. Vale. Este... Usaba Pokémon tipo eléctrico. Perfecto. Vamos a usar la Mega Piedra en... Locario, 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 Latius. Aquí está. La Lucanite. Usamos la Mega Piedra aquí, con Locario, que tiene Life Orb, para Mega Evolucionarlos. Blasicent tenía la Mega Evolución, que ya ni la usamos al final. Que vaya mierda. Le ponemos Life Orb. Y el movimiento Z lo tiene Luxray. Se lo podríamos integrar... Perfectamente se lo podríamos integrar a... Este... A Kaito. Tipo fantasma, tipo fantasma. Ghost, aquí. O sea, vamos a integrar a Kaito. Perfecto. Pues vale. Comencemos. Vamos a poner de primeras a Locario. De momento no he usado ningún objeto, eh. Valorarlo. Quiero intentar hacer esto lo más legal posible. Que... Que al final y al cabo, este... Los altos mandos y el campeón se me costaron al final, pero bueno. Nos enfrentamos contra... Hostia... No me dice su nombre. No me está diciendo su nombre. Watsom. Nos enfrentamos contra Watsom. Vale. Contra el Santa Cruz. Quiero pensar que contra él nos teníamos que enfrentar. Tiene cuatro Pokémon. Cuidado. Quiero que pensar que... Oh, Lutra. Vale. Intimidación. Con Terremoto, en teoría, podríamos ganar. Vamos a Mega Evolucionar a Locario y vamos a usar Terremoto. Mega... Mega... Mega Locario aparece en acción. Muy pocas veces hemos usado a Locario, eh. Es extraño que la gran mayoría de las personas lo quieran mucho cuando, bueno, en esta serie no lo hemos usado. Hostia, no le bajó nada. No le bajó nada, tío. Hostia, no le bajó nada. Vale. Vamos a Close Combat. Que si bien no es muy efectivo contra el tipo electricidad, Close Combat... Yo esperaba que hubiéramos ganado. Pero bueno, no importa. ¡Uy! Mordisco rayo. Perdemos, güey. Mercario, güey. Esto es lo que tiene, tío. Vamos a sacar a Blasiken. Dado que la velocidad de Blasiken es bastante decente. Vamos a lanzar un Blaze Pack. No, atacó primero Luxray. Joder. ¡Ah, puta madre! Vale, nuestra velocidad aumentó. Así que con un poco de suerte, Blasiken ataca primero. Perfecto. A chupar la Luxray del adversario. También era mujer. Vale. Perdemos vida. Para... Ganamos experiencia. Experiencia. ¡Emuelga! Hostia, es tipo volador. No sé si sacara Luxray. Podría sacar a Luxray, pero bueno, sí. ¿Por qué no? Vamos a sacar a Luxray y vamos a atacar. Usamos trueno. Perfectamente podremos usar trueno, la verdad. No le quité el movimiento hacia atrás a Luxray. ¡Hostia! ¿Qué nos hizo? No sé qué nos hizo, pero usamos trueno. Hostia, perdón el aire, eh. Perdón el aire. Perdón el aire. Discox pack. Usamos otra vez trueno. Usó acróbata. No nos... Luxray no nos va a servir bastante aquí. Porque es tipo trueno. Es tipo eléctrico, entonces. Perfecto, ganamos. Eh, Luxray, bravo. Bravo, Luxray. ¡Rotom! Ah, claro, este hijo de perra tenía a Rotom. Este... Es tipo fantasma, en teoría. En teoría, Rotom es tipo fantasma. Hostia, yo le puse la mega piedra de fantasma. Mira, vamos a usar el movimiento Z y a chuparla a punto exe. Usamos Never in Nightmare. Es la primera vez que lo voy a usar, eh. Atacó primero el Rotom. Ay, nos electrificó. Mierda. Nuestro... Nos paralizó. Ah, mierda. Eh... Mira. Sin miedo al éxito. ¿Qué tengo Dark Pulse, chico? No sé, bueno. Usó Water Pulse. Nos bajó. Seguimos paralizados. Vete a la mierda, tío. Venga, Luxray. Este, perdón. Venga, Kaito, coño. Venga, Kaito, coño. Bien, ahí está. Kaito usa el movimiento Z. El movimiento Z fantasma. Never in Nightmare. Uh, guay. Bueno. ¡Ah, es verdad! Es cierto, chicos. Para aquellos que no lo sepan. La segunda vez que nos enfrentemos al alto mando, al campeón y a los líderes de gimnasio, no vamos a poder usar objetos. Iba a usar uno, pero no puedo usarlos. Aquí me dicen. No puedes usar objetos. Es una cosa que no todos saben, porque no todos han llegado a enfrentarse a estos cabrones. Pero bueno, para mencionárselos. Así que no puedo usar objetos. No es opcional. Es que no los voy a poder usar. Así que bueno. Ni modo, perdimos. Joder, se me olvidaba eso. Se me olvidaba eso. Se me olvidaba. Joder. Vale. Pues vamos a usar otra vez a Luxray, porque. Vamos a usar otra vez a Luxray. Vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer? Que yo sepa este güey, es tipo fantasma. No sé. Algo me hace pensar, pero acaba de sacar agua. A ver, vamos a hacer... ¿Truén otra vez? No sé si le va a tirar. A ver. Usó Waterpools. No nos afecta. Luxray. Bien. Usó Truén. A ver. Es tipo agua. Tenía pinta, eh. Tenía pinta. Vamos a usar... Will Charcer. Oh, escapó el cabrón. Escapó. Manectric. Su Pokémon insignia. Joder. Ay, Dios mío. Ahora sí que tengo miedo. No puedo usar objetos. Joder. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon, porque el Luxray me sirve un poco para que... Para que este... ¿Cómo se llama? Por su intimidación. Vamos a sacar a la plaza, porque es tipo agua y no me va a servir del todo. Aquí viene la mega evolución. Mega Manectric. Joder. Madre de mi amor. Aquí vamos. Uff. Madre de mi amor. Esa mamada que... Jajajaja. Cuando mega evoluciona... Joder. Vale. Usó Flam Rower. No nos va a jotatatat. Vale. Vamos a aprovechar... No creo sobrevivir. Pero si llegáramos a sobrevivir, vamos a intentar congelarlo. Bola Crue no usó. Nos ganó. Uy. Se pone complicado. Se pone complicado. Vale. Entonces, vamos a soltar a Blasiken. Soltamos a Blasiken. Vamos a hacer Flare Beats. Uff. Ataco primero. Luxray. Luxray este... Blasiken. Aguanta. Aguanta. Aguanta, por favor. Uy. Ay, soy un pendejo. Tú puedes. Tú puedes. Uy. Mierda. Uff. Gracias a Lifehawk perdemos. Uy. Se quedó a nada de vida. Se quedó a nada de vida. Vamos. Vamos, Venazur. Venazur. Danza pétalo. Usó la lanzallamas. Vamos. Venazur. 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 Venazur gana. Ganó. Ganó. Oh, my God. Ay. Solo nos queda... No. No. Perdimos, chicos. Perdimos. Hemos perdido. No los voy a engañar. Aguanta. Joder. Venazur murió por Lifehawk. Por este... Por el objeto que tenía. Por el objeto que tenía. Que potencializaba sus ataques. Joder. Ni modos. No podemos usar ningún objeto. Hemos perdido. Mierda. Joder. Bueno. Venazur. Hostia. Otica. Venazur. Eres la polla. Ay. Qué recuerdos. Todavía recuerdo cuando Venazur no... No era útil en nada, eh. Todavía me acuerdo. Ay. Qué recuerdos. Pero ahora Venazur se ha vuelto la... El... El... El MVP del equipo. Ah. Mira. Si era tipo agua. Pues hemos ganado. Venazur. Se llevó... Venazur fue el MVP. Ganamos. Bien. Joder. Madre mía. Ay. Dios mío. Puto Watson. Joder. Dos treinta y cuatro. Uf. Dos treinta y cuatro, tío. Ah. Bueno. Es que ya nos había dado la... La mega piedra antes de... Coño. ¿Por qué estaba atrás? Espérate. Espérate. ¿Por qué estaba atrás? ¿Hola? ¿Por qué estás aquí? Coño. Espérate. ¿Por qué estás aquí? No sé por qué está ahí. Vale. Mis... Curamos al equipo. De hecho voy a guardar. Coño. Perfecto. Llevamos tres gimnasios ganados. Perdimos... Cállate, coño. Perdimos una vez y bueno. Sigamos. Vale. El cuarto gimnasio. Que yo sepa es... La de tipo fuego. Que te calles, coño. Que te calles. Aquí. Perfecto. Tipo fuego. Por obvias razones le voy a integrar el movimiento agua a... A este... A lapras. A la procedente del movimiento Z que tiene Light Fork. Se lo quitamos. La mega evolución se la voy a dejar a... A Lucario. Porque al ser tipo fuego también nos va a servir terremoto. Eh... Que te calles, coño. Y ya estaría. Pero venga, vamos. Cuarto gimnasio. Venga. Welcome. No, espera. Flaneri. Contra Flaneri. Venga. Perdón el gallo. Es que vivo en el campo. ¿Qué queréis? Contra Flaneri. Uf. De primeras nos saca a Torquad. Creo que es su Pokémon de Mega Evolución. Es posible. Creo que sí. No me acuerdo. Mega Evolucionamos a Lucario y usamos terremoto. De una. De una, papá. De una. Mega Lucario entra en acción. Lucario usa terremoto. No, no es su Pokémon insignia. Pero parece, ¿no? Uf. Joder. No le bajo una mierda. Joder. Claro. Mierda. Joder. 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 Sacamos a Lapras de una. No sé yo, ¿eh? No quiero sacarlo de primeras, la verdad. No lo quiero sacar de primeras. Los que estos dos tarados tienen el movimiento Z también. Joder. Eh. Vamos a sacar a Kayta. No vamos a usar el movimiento Z. Porque será tipo oscuro. Es posible. No lo sé yo, ¿eh? No sé yo. Usamos Shotball. Algo me hace pensar. No. Pero le bajamos su defensa, lo cual tampoco está mal. Lava Plum. Es un movimiento que nos baja bastante, coño. Bastante nos baja. Bastante nos baja ese movimiento. Usamos... Pulso Oscuro. Bien, Critical. Bien, eso, eso es. La, 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 la. El sol brilla como tus ojos. Emboar. Emboar. Puta madre, no me acuerdo. Emboar. 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 No me acuerdo quién es 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 Emboar. Vale. He visto que no me acuerdo quién es Emboar. Vamos a sacar a Benazur. Porque al ser tipo planta no me va a servir en este gimnasio. Bueno. Benazur. Ya hiciste bastante en dos gimnasios. ¡Oh, no! Mierda. Ok, ok. Usamos Petal Danza. Danza Pétalo. ¡Oh, no! Es el Pokémon Insignia. El Pokémon inicial de la... De la Emboar. ¿De la cuarta? ¿Es de la cuarta o de la quinta? No, es de la quinta. Emboar es de la quinta. Sí, sí, sí. Porque el de la cuarta es el mono ese. Sí, joder. Ven a su perdió. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Joder! Un Emboar. Vale. Todavía no quiero sacar a Lapras. A Lapras todavía no lo quiero sacar. Me lo estoy reservando. Vamos a sacar a Luxray. Lucario no me ha servido, coño. Joder. Bueno, a ver. No lo vamos a regañar. Que también nos ha servido un par de ocasiones. Vamos a sacar... Trueno. ¿Qué más da? Vamos a sacar trueno. Bien. Atacamos primero. Perfecto. No le bajó tanto, pero... Uy, usó Fled Beats. Está dispuesto a sacrificar puntos de vida a cambio de atacarnos. Pues, ¿qué crees? ¡Bichita! Que yo gano por mi velocidad. Te comes mi polla. Sacamos Crunch y a tomar por el culo. ¡Toma! No le bajó tanto, pero... Bien, 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 bien. Luxray Win. Bien, bien, bien. El sol sigue brillando, así como el viento que sigue corriendo. Hundo. Ajá, este es su Pokémon insignia. Hundo es este. Es este puto. 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 La prasa es tipo hielo, así que nos va a afectar el fuego. Cuidado. No, 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 no. Coño, aquí. Usamos el movimiento Z hidrovortex. Y Hundo va a mega evolucionar. Ahí está, coño. Uff. Una vez más nos enfrentamos... O sea, Hundo. Usó pulso oscuro. Nos bajó la mitad. Uy, Dios mío. Nos bajó la mitad. ¿Será, cabrón? Usamos el movimiento Z hidrovortex. Ok, 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 ok. Vamos, vamos, la persona, vamos, vamos. Bájale la mitad al menos. No, tío. Mierda. Mierda, mierda. Vale, vale, vale. Uy, le bajó. Le bajó la vida. Vamos a usar el surf. Rayo solar. Vete a la mierda. Uso rayo solar. Hostia. Joder. Qué puto. Uy, nos quedan tres pokémons y a él todavía le queda un pokémon. Sacamos a Blastikene y que sea lo que Dios quiera. No. Vamos a sacar a Kaito. ¿Qué se me hace que voy a perder, chicos? ¿Qué se me hace que voy a perder? No, no le bajó nada. Joder. Era mi momento. Pulso oscuro. Joder. Jodido, jodido. Ni modos. Blastikene lo voy a dejar al último, pero creo que vamos a perder, chicos. Joder. Le bajamos un poco el ataque con intimidación, pero ya te digo yo que poco más vamos a poder hacer. Preno. Joder, joder. Perdimos. Bueno, la vida sigue. Sacamos a Blastikene. Y vamos a asar. A ver si no falla. A ver si no falla. Atacó primero Hondo. Joder. No nos bajó tanto. Blastikene, por tu madre. Sí. Uf, ganamos bien. Pero perdemos vida, ¿verdad? Sí, por Life Forge. Mierda. Mierda. Aumentó nuestra velocidad, pero ¿a qué costo? ¿Quién es su último Pokémon? ¡Oh, no! ¡Oh, qué dolor! No, perdimos. Bueno, ni modo. Corto hasta llegar ahí. Mierda. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Vete a la mierda, finalmente! ¡Joder! ¡Vete a la mierda, finalmente, coño! ¡Joder! ¡Uf! Perdimos dos veces. Perdimos dos veces, pero mira. Ya ganamos. ¡Bien! Vale, bien, bien, bien. Lo logramos, lo logramos. Bien. Me tomó una hora, pero derroté a los primeros cuatro líderes de gimnasio por segunda vez. ¡Uy, Dios mío! Me costó un huevo, ¿eh? La verdad, sí. Me costó un huevo. Bueno, ganamos. Me quedé con Luxray y con Blastik en el final. ¡Joder! Mira, mira. Mira cómo me dejó. Mira nada más cómo me dejó. ¡Joder! Lucario, eres un pendejo. No me has subido. Bueno, no, no te voy a regañar. No te voy a regañar. Vale. Guardamos. Y voy a cortar la grabación aquí porque editar dos horas va a ser complicado. Así que lo voy a dividir por dos partes. La primera, los cuatro líderes de gimnasio. Y la segunda, los últimos cuatro. Así que nos vemos allá. ¡Ugu! A la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedan. Dan, dan, dan. ¡Ugu! Seguimos en la parte número 17 de Pokémon Quetzal al parte número 2 enfrentándonos a todos los líderes de gimnasio por segunda ocasión. Y nada. Esto lo estoy grabando al día después. Así que, bueno. Ya le había integrado a mis Pokémon los objetos correspondientes. A Lucario lo dejé con la movimiento Z del tipo batalla. Del tipo pelea. A Benazur. A Blasica lo tengo con la Megapiedra. Blasica, este... Benazur. Eh... Láparas. Spirretromkaito. Y Luxray tienen gemas. Así que nada. Vamos a enfrentarnos directamente contra nuestro padre. Y nada. Quinto gimnasio. Continuemos. Directamente. ¡Uf! ¡Enfrentémonos! Empezar revancha. ¡Venga! ¡Jopota! ¡Vamos, padre! Que ahora me toca a mí darte guamazos a ti. Por segunda ocasión. ¡Uy! Tiene cuatro Pokémons. ¡Ah! ¡Mierda! Se supone que... ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso no se vale! Se supone que son del tipo pelea. ¿Qué haces con un Pokémon tipo pájaro, hijo de puta? ¡Hostia! Eso no lo esperaba. Voy a cambiar a Luxray. Eh... ¿No esperabas que sacara un Pokémon tipo ave? ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡Que estoy pendejo! Él usa Pokémon tipo normal. ¡No, no, no, no! Está bien. Está bien. Está bien. Me confundí. Vale. Vale. Luxray. Trueno. ¡Bossarrón! ¡Uy! ¡No, tío! ¡No! ¡Mierda! Ok. No hay problema. Tenemos a Lapras. Con un ataque tipo rayo. Tipo rayo. Este. Tipo hielo. A ver. Lapras. Blizzard. ¡Uy! Dios mío. Vale. No nos bajó tanto. Y usamos Blizzard. Efectivamente. Me comes la polla. Venga, venga. ¡Uy! Lo dejó a nada de vida. Vamos a hacer rayo hielo. Eso cambia de Pokémon, ¿verdad? Sí. Cambió de Pokémon, hija puta. ¡Otro Pokémon tipo ave! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón es mi padre! Norman. Eres un cabrón. Eso te bajó bastante. Close Combat. ¡Hostia! Una telaraña. ¡Una telaraña! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Hostia! No esperaba Pokémon tipo ave. Así de... Así de primeras. ¡Hostia! Me chingó a Luxray y a Lapras. Ok. 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 Vamos a sacar a Kaito. Tengo que chingarme a Starraptor. Y creo que Kaito puede ganar. No esperaba Pokémon tipo ave. ¿Tenía Pokémon tipo ave en el anterior combate que tuvimos contra él? No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Vale. Vamos a hacer Pulso Oscuro. Otra vez usó Brave Beards. Cabrón de mierda. Vamos Kaito, resistelo. Lo resistió. Perfecto. Y ahora con Pulso Oscuro ganamos. Bien, eso es. Derrotamos a los Pokémon tipo ave. ¡Ah, no! Todavía le queda a este hijo de puta. ¡Hostia! Es verdad que cambió. Entonces... Con un poco de suerte Blasiken me podría servir. Pero no estoy seguro, la verdad. ¿Sabéis? Igual y si uso a Benazur. Con un poco de suerte. Y si Benazur tiene más velocidad. Podría atacar con Petal Bliss. O con Danza Pétalo, mejor. Es que le queda... Mira, Danza Pétalo. No, debía haber... ¡Ah! Debía haber usado el otro. ¡Sobrenvió! ¡Benazur sobrevivió! ¡No! Este, 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 este. ¡No! ¡No! ¡Benazur! ¡Ay, Dios! ¡Kaito, otra vez! Me tengo que chingar esos Pokémon tipo ave. Me tengo que chingar esos Pokémon tipo ave. ¡Kaito, ataca primero, por favor! ¡Ataca primero, ataca primero! ¡Sí, atacó! ¡Bien! Ahora, rezo a Jesucristo porque sus otros dos Pokémon no sean ave. ¡Obstagon! Creo que no. Creo que no. Así que sacamos a Blasiten. Efectivamente. Bien, bien, bien. Mega evolucionamos. Y Jig Jump Kack. Claro, porque Norman usa Pokémon tipo normal. Claro. Blasiten mega evoluciona. Y Blasiten usa Jig Jump Kack. Y eso es un Otecan. ¡Bien! ¡Bravo! Perfecto. Ahora subimos nuestra velocidad. Y si Blasiten logra atinar otra vez, habremos ganado. ¡Kangaskan! ¡Es verdad! ¿Qué este hijo de perra tendría a Kangaskan? ¿A Kangaskan es tipo normal, tipo tierra? Me voy a quedar con Blasiten. Me imagino que Kangaskan tiene terremoto. Vamos a hacer otra vez Jig Jump Kack esperando poder atinar. Kangaskan mega evoluciona. La cual es una basura de evolución. Vamos Blasiten. ¡Eso! ¡Uy! ¡Se quedó a nada de vida! ¡Se quedó a nada de vida! Estás muerto. Esto se acabó. ¡Blaskack y chingaste a tu madre! ¡Bien! ¡Logramos ganar, tío! ¡Bien! ¡Uf! ¡Perfecto! Pues no estuvo tan difícil, ¿eh? ¡Uf! Lo único complicado eran sus Pokémon tipo ave. Lo único complicado era eso. Porque ¡Uf! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Perfecto! No nos sumó tanto. Vamos al siguiente. ¡Bien! 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 Por lo tanto, vamos a agregarle a Lapras el movimiento hielo. ¡La, la, la! ¡No, no! Ave, metal, oscuro, dragón, fantasma, roca, no sé qué es esto, psíquico, volador, piedra, veneno, volador, ice. Aquí. La gema ice, se la agregamos a Lapras, perfecto. La mega evolución. Lucario, Blasic, ni Benasur no me van a servir, así que no tiene mucho sentido que tengan mega evoluciones. El movimiento Z se lo voy a agregar a Luxrai. Este, aquí está. La, eh, el movimiento Z. Y los demás se los voy a integrar con pura piedra. Eh, la piedra batalla, que se la voy a dejar a Lucario, que no me va a servir, pero es algo, es algo. La piedra del fuego, que se la voy a integrar a Blasiken. Y de hecho, a, a, este, quiero integrarle a Benasur. Banda Focus. Una banda que le permite sobrevivir hasta quedar con un solo punto de vida. ¿Ese objeto me puede servir? Para así al menos atacar una vez. Aquí está. Banda Focus. Focus Clash. Listo. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Gema Batalla. Focus Clash. Gema Roja. Gema de Hielo. Fantasma. Movimientos Z. Perfecto. Bien, bien, bien. Oh, vale. Guardamos. Y al siguiente gimnasio. El sexto gimnasio. Vale. Vamos a poner de primeras a Lapras. ¿Será que tiene Pokémon tipo dragón? Porque claro, estoy pensando que podría llegar a tener a un Pokémon tipo dragón entre sus Pokémon tipo ave. Entonces no es tan buena idea dejar a Lapras aquí. Mira, vamos a sacar a Kaito. Vamos a sacar a Kaito. Kaito va a ser mi chivo espiatorio. Venga. Comenzamos. Revancha. Winona. Perfecto. Contra Winona. Winona. Estás buenísima. Tienes cinco Pokémon. Vale, ok. Oricorio. Ya sabía que iba a tenerlo, así que no hay mucho problema. Vamos a usar Pulso Oscuro o Shadow Bola. Shadow Bola. Mente en Calma. Uso Mente en Calma. Será tipo Psíquico. Porque si es tipo Psíquico, estás jodido contra el tipo Fantasma. Usamos la Gema Fantasma. Y atacamos con Shadow Bola. Uy, no le bajó una mierda. No le bajó una mierda. Uy, Dios. Aquí vamos a tener problemas, eh. Lo estoy viendo venir. Aquí vamos a tener problemas. No le baja nada. No le baja nada. Vamos a hacer esto. Bueno. Ojo, ojo. Un movimiento que nunca había visto. Nunca lo había visto y me bajó toda la vida. Joder. No quiero desperdiciar ni a Lapras ni a Luxray. Vamos a sacar a Benazur. Y vamos a usar... Y vamos a usar... Es Knock Off. Sí, vamos a usar este. Air Flash. Nos baja hasta tener solo uno de vida. Gracias a Banda Focus. Usamos este. Un FES súper efectivo. Bueno. Tampoco. Tampoco me voy a glorificar. Nos baja una mierda, tío. Pues ni modo. Ya nada más me quedan estos cuatro. Vas a sacar a Blasiken. Hola, Skak. Estamos jodidos. Joder. Vamos a sacar a Lapras. Rayo Hielo. Es que ataca primero, eh. Ataca primero. Ataca primero. Retrocedimos. Estamos jodidos. Estamos jodidísimos. Lapras retrocedió. Se acabó. Se acabó. Perdí. Ay, Dios mío. La velocidad. La velocidad que tienen estos cabrones es bastante alta. Y eso que apenas me enfrenté a uno. Y eso que solo me enfrenté a uno. Foder. Joder. Madre mía. Jesucristo de Nazaret. Oricorio nos bajó a todo el equipo. Ay, Dios. Ok. Haga lo que haga me voy a ganar. Así que hacemos crunch. No, no, no. Jodido, jodido, eh. Nos quedamos a cuatro de vida. ¿Yo qué hago con cuatro de vida? ¿Yo qué voy a hacer con cuatro de vida? ¿Lo digo en serio? ¿Yo qué voy a hacer con cuatro? Y todavía me faltan cuatro. Ah, estoy jodido. Mira. Mira. Traerá. Ay, Dios mío. Madre del señor hermoso. Nos derrotaron. ¿Y de qué forma, tío? Luxray usa su movimiento Z. GIGAVOLTE DE IMPACTO. Toma, hijo de puta. Ah, no. Es... Bien. Golpe crítico. Me comes la polla. Viene Glisskond. El Pokémon que no le afecta la electricidad. Por lo tanto, sacamos a Lapras. Y con un poquito de suerte, vamos a poder atacar primero. Que no creo, la verdad. Pero mira, vamos a usar... Surf. Es que la atina. Es que logra atinar. Es que lo peor es que logra atinar, eh. Joder. Lo peor es que logra atinar. Si tan solo fallara el ataque. No, es que no lo falla. Joder. Nos ganó a Lapras. Joder. Bueno, tenemos a Benazur. Chete, ¿a qué me va a servir Benazur? No lo sé, pero mira, tengo Benazur. Danza, pétalo. Es que la atina, atina. Que la atina. Lo peor es que la atina. Danza, pétalo. Cómeme la polla. Como es tipo roca, sí le va a afectar. Benazur, aguántalo. Perfecto, ganamos. Benazur, God. Benazur, God. Corbin hack. Sé cuál es. Sé cuál es. Sé cuál es. Blasiken, pártale la polla. Blasiken, pártale la polla. Pártale la puta polla. Sé cuál es. 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 Efectivamente, lo sabía. Es tipo metálico, hijo de puta. Es tipo metal. Blascak. Bien. Le bajó la mitad. Uf. Uf. Usa Breadbeard. Pero yo tengo banda Focus. Me comes la polla. Voy a tener que sacrificar a Blasiken. No me quiero arriesgar. Sí, chingue su madre. Voy a usar Flet Blitz. Flet Blitz. No era necesario. Pero Blascak podría fallar. Porque tiene un índice menor. Así que hacemos doble keo. Uf. Blasiken pierde. Pero Corbin Kack también. Bien, 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 bien. No sé cuál va a ser el siguiente. No sé cuál va a ser el siguiente. Así que vamos a sacar a... Lucario. Sacamos a Lucario. Sí, venga. ¿Por qué no? Gol, Lucario. Un Togekiss. Ok. Me imagino que Togekiss vuela. No le va a afectar terremotos. Podríamos usar Pulso Dragón. Pero tampoco creo que le afecte. Sí, vamos a usar Pulso Dragón. Tampoco es como que tenga nada. No afecta a Togekiss. Claro, es que Togekiss... Togekiss es tipo Hada. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Close Combat. No le afectó una mierda. Bye. Bye. Dios mío. Santísimo. Lo peor es que no puedo usar objetos. Joder. Sacamos a Luxray porque no tengo otra cosa que no sea Luxray. Intimidación. Intimídate, hijo de puta. Trueno. Extrasensorial. No me bajó mucho. Usamos Trueno. Le bajamos un poquito. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Nos dejó una mierda! ¡Ay, pedo! ¡Eres un pendejo, Luxray! ¡Falló! 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 Pues ya, ¿pa' qué juego? Ya, ¿pa' qué juego, tío? ¡Ay, Dios mío! Falló otra vez Luxray, tío. Otra vez falló Luxray. ¡Me cago en todo, tío! ¡Joder! Continuamos contra Togekiss. Tengo todo mi equipo en esta ocasión. Luxray... Luxray es bueno, pero... Saqué a Lucario. Soy un estúpido. Saqué a Lucario. Ya, quítenme mi... Ya, quítenme por favor la... Bueno, no hay problema. Usamos velocidad de extrema. ¿Va a servir de algo? No, no va a servir de una mierda, pero mira. Toma. Bueno. Tampoco te voy a decir que fue el peor movimiento que he hecho en mi vida, la verdad. Nos quedamos a 14 de vida, pero nos quemamos. Entonces estamos muertos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátenme, por favor! Le vamos a sacar a Lapras. Vamos a ver si al tipo hielo le afecta al tipo hada. Blizzard. ¡Uff! ¡Sí, eso! Logramos atacar. Y con la gema hielo nuestro poder se incrementa. Hacemos Blizzard. Y, 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 y... ¡Uh! ¡Le bajamos! Pues entonces con rayo hielo esto estaría hecho. Extrasensorial. Yo no sé qué hace ese ataque. No baja tanto. No sé qué hará o qué efecto especial tendrá. Pero mira, ganamos contra Togekiss finalmente. ¡Uff! Bien. Bien. ¡Pillotto! Un Pillotto. Vamos a sacar a Luxray. ¡Es el último! ¡Es el último! Es verdad, había usado el movimiento Z del principio. Vamos a usar el trueno. ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me quiero morir. Me quiero cortar la polla. Mega Pillotto. Mega Pillotto usa Head Wipe. ¡Bien, Luxray! ¡No fallaste! ¡Vaya! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gana con Will Charchet! ¡Gana con Will Charchet! ¡Gana con Will... ¡Gana con Will Charchet! ¡Gana con Will Charchet! ¡Gánale! 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 Creo que esto está hecho, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Bien! ¡Ay, finalmente! ¡Coño! ¡Joder! ¡Uff! ¡Winona Dead! ¡Joder! ¡Bien! ¡Sexto de gim... ¡Ganamos! ¿Y no perdimos a nadie? A Lucario, ¿no? Perdimos a Lucario, pero eso fue culpa mía. ¡Ay, Dios! Bueno, no fue tan difícil, pero sí fue jodido. Fue jodido. Curamos a nuestro equipo. Vale. Séptimos líderes de gimnasio. Moss Dippy. Moss Dippy. Llegamos a Moss Dippy. Perfecto. Nos enfrentamos al team psíquico. Perfecto. Venga, sexto gimnasio. Vamos, vamos, vamos. Con todo, con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo. Venga, venga, venga. A ver si esta vez sí ganamos. Coño. Coño, que se me cae la... A ver si con un poquito de suerte logramos aspirarles a la primera. Nos atacan, pero gracias a Banda Focus, logramos resistir hasta tener solo un DP. Lucario logra hacer Iron Tide. Blasiken es a Chik-Chok-Chu. Y ganamos, bien. Uf. Browson usó psíquico contra Blasiken y Blasiken muere. Qué pena. Ok, vamos a sacar a Lapras. Vamos a hacer Iron Tide contra la Kazam. Y vamos a usar Tóxico contra la Kazam. Para envenenar a este hijo de puta. A ver si con un poquito de suerte logramos envenenarlo y salir bien. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A la Kazam usó Focus Blast. El cual le atinó a Lucario, pero gracias a Banda Focus nos quedamos con un DP. Nos bajó la defensa, lo cual no importa porque Lucario va a morir ahora. Pero logró hacer Iron Tide. Lapras logró usar Tóxico. Y veamos qué hace Browson. Browson usó Reflejo. Lo cual, como su nombre lo indica, va a reflejar los ataques. Le aumentó la defensa, vaya. Vamos a usar Iron Tide. Y vamos a usar otro Tóxico contra Browson. Ojo, a la Kazam usó Shadow Ball. Lo cual está cruel. Lucario muere, pero bueno. Lapras usó. No le afecta a Browson. Creo que ya lo había intentado una vez. Me parece ser que creo que ya lo había intentado una vez. Eso ya no es estúpido. Sacamos a Kaito. Ok, sacamos a Kaito. Y ahora chequense esto. Voy a usar el movimiento Z. Contra Browson. Y voy a usar Surz. Contra todos. Bien, a la Kazam falló. Sí. Sí. Ok. Kaito usa el movimiento Z. Kaito usa Black Hole Eclipse. Se quedó una mierda de vida. Browson usó Like Extreme. Lo cual aumenta todavía más la defensa del equipo. ¡Uf! A la Kazam se quedó una mierda de vida. ¡Hijo de puta! Voy a usar Suk Kuro para matar a la Kazam. Y vamos a usar un Rayo Yellow. No, otro Sur. ¿Qué chingue su madre? No, no puedo usar eso. Ya lo había intentado una vez más. A la Kazam falló. A la Kazam falló solo porque Jesucristo quiso. Y Lapras acaba de matar a dos Pokémons. No me lo puedo creer. ¡Lapras God! ¡Lapras God! ¡Lapras God! Solo nos queda el hijo de toda su puta madre de Garde Boy. Solo que eres hijo de puta. Solo queda él. ¡Sí! ¡Venga! Shadowbola. Y tóxico. Envenenate, hijo de puta. Lapras atacó primero. ¿Por qué? Porque la tiene grande. Que es mujer. Pero también. ¿Por qué no? Bien. Tengo buen presidimiento. Creo que esta vez sí voy a ganar. Creo que esta vez sí voy a ganar. Sincronía. Lapras también se envenena. Pero bueno. Usó mente en calma el cabrón. Si resistimos aunque sea poco, vamos a poder ganar. Kaito usó Shadowbola. Bájale la defensa, por favor. No le bajó. Joder. Bueno, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Venga, venga, venga. Vamos a hacer esta. Y vamos a hacer Blizzard. Lapras atacó primero porque no le tiene miedo al éxito. Y venga, venga. Gracias a... Los dos acaban de fallar. Y que... Ay. Kaito acaba de usar un movimiento que ya había usado, pero que no me había funcionado. Es que soy estúpido. Ay, Dios mío. Voy a perder por estúpido, tío. Nada, tío. No pierdo, me corto la polla. Pierdo, me corto la polla, de verdad. Ok. Gracias a Tóxico, va a ir disminuyendo sus puntos de vida. Así que tampoco me tengo que preocupar tanto. Voy a sacar Avena Sur. Voy a usar... No. Off. Y voy a usar otra Blizzard. Toma. No le bajó tanto, güey. Uso Psíquico. Eso baja mucho, eso baja mucho. Gracias a Banda Focus nos quedamos a un DP. Con una sola de vida. Ben Azzur aguantando como el campeón que es. Lapras volvió a fallar. Lapras volvió a fallar. Se acabó el campo de batalla. Uf. Uy, sí, sí, sí. Le estamos bajando, le estamos bajando, le estamos bajando, le estamos bajando. Sí, 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 sí. Otra vez esta. Y venga, rayo hielo, porque Blizzard parece ser que no lo puede usar. Ok, ok. Mystic Fire. Ben Azzur murió, pero no olvidaremos su sacrificio. Lapras, dale con rayo hielo y mata al cabrón de una puta vez. Sí, por favor. Sí, sí, sí. No le bajó tanto, pero creo que está muerto, creo que está muerto. Creo que está muerto, creo que está muerto. Sí, ya está. Al fin, tío, joven. Bien. Al fin, coño. Coño de su madre. Bien. Hostia, Lapras está malito. Deja curarlo. Curado. Bien. Séptimos líderes de gimnasio de AT. Ah, y ahora solamente nos falta uno. Ah, hijo de su puta madre de Juan de Sotópolis. Ok. Es tipo agua el wey. Eh, ok. Voy a ponerle el mega movimiento a Luxrai. Bien. La mega evolución se la voy a dejar a Ben Azzur, que creo que ya la tiene. No, no la tiene. Bien. Ok. Real life's whore. No lo sé yo, eh. Espera, espera. Eh. Lucario no tiene ningún objeto. Blasiken tampoco. Él tiene un movimiento Z. Y garra rápida lo tiene Lapras. Ok. La piedra agua se la voy a dar a Lapras. Primera, a Blasiken le voy a poner la gema de fuego, que no va a servir de mucho, pero bueno. Y a Lucario le voy a poner la medalla de... La medalla este, el movimiento de piedra, de roca, para por si acaso llegáramos a usar terremoto. Ah, este... Kaito tenía un movimiento Z. Le vamos a poner psíquico, roca, fantasma. Fantasma. Se lo voy a poner a Kaito. Bien. Bien, se la ponemos. Eh, me gustaría ver qué tipo es el movimiento de Lucario. No vaya a ser que la cague. Tiene de... Sí, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Pues ya está, venga. Último líder de gimnasio. Estoy usando los chants, por si siguen teniendo dudas. ¡Guardamos! Ay, Dios mío. Llevo tres días grabando esta mierda, joder. Llevo tres días grabando esta mierda. Bueno, no importa. Va a ser una mierda bonita. Eh, empezamos la revancha. No. No, 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 no. No, este... No, 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 porque quiero que comience Blasiken porque el Pokémon inicial que nos va a sacar este cabrón es tipo bicho. Creo, que creo, creo. Lo voy a dejar en creo porque tampoco es que esté muy seguro. Venga. Combate contra Juan. Venga, sin miedo al éxito. Tiene cinco, cuidado. Sí, goalie spot. Perfecto. Usamos flare bits. Y gracias a la Gemara de Fuego, nuestro poder aumenta. Claro que sí. Toma. Bueno, no le bajó tanto como yo esperaba. Usó liquidación. Lo cual nos baja toda la vida. Vamos a poner ahora a Benazur. Y ahora con la Mega Evolución usamos Danza Pétalo. Mega Benazur. Mega Benazur, por favor. Logró atacar. Danza Pétalo. Coño, el perro. Golly stone escapó y llega Gastro Dome. Benazur usa Danza Pétalo. Lo cual es un OTK. Perfecto. Hostia, el perro, ¿eh? No sé qué lo espantó. Bueno, bueno. Golly. Ah, Golly stone otra vez el cabrón. Vamos a sacar. Uf, ¿a quién podemos sacar? Es que la plaza está confundido. No sé a quién sacar. Vamos a sacar a Lapos, venga. Vamos a sacar a Lapos. Le vamos a atacar con un rayo hielo. Porque ya no tiene tanta vida este cabrón. No, a verlo. Tiene poquita vida. Rayo hielo o surf. Ah, directamente surf, ¿no? Ah, y con la gema agua le aumentamos el ataque. Lo cual no era necesario. Porque creo que le ganaba de primera. Pero bueno. Pues no. Au. No. Hostia. No. No, 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 coño, coño. Joder, tío. Joder. No. Se está curando. Se está curando. Lapos se les unió. ¡Lapas! Bien, coño. Al fin, al fin. Mierda. No le afecta, congélalo por lo menos Bien, escapó el cabrón Escapó Blastoise, tío Vamos a estar tóxico A ver si con un poco de suerte atacamos primero Es verdad que tenía Blastoise el cabrón Joder No, Blastoise atacó primero Mierda Pues vale Vamos a sacar a Luxray Luxray sin miedo al éxito Usamos intimidación, le baja el ataque ¿Por qué? Porque eres un gilipollas, Blastoise Usamos... No, coño No, 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 coño Joder, tío Ahí está Movimiento Z Pulso oscuro Bien Luxray usa el movimiento Z Gigavoltio de impacto No va Uy, lo dejó una mierda de vida Uff, pues ya estamos jodidos Estamos jodidísimos Bueno, ni modos La vida sigue Me comes la poña Bien Uff, Luxray ganó, eh Colistomo, otra vez este cabrón Mira, voy a sacar a Benazol Y directamente uso Danza Pétalo Para matarlo de una vez Al hijo de su puta madre Joder Danza Pétalo Uy, golpe crítico Uy, Dios mío Golpe crítico, madre mía Golpe crítico Joder, Benazol Ya está Ya está Joder Milotic Uy No tenías ese Pokémon antes No tenías ese Pokémon antes No tenías ese Pokémon antes Hijo de puta No lo tenías No No Ok, ok Ay, pensé que era Defensa Bueno Ok Milotic es tipo Agua Lógicamente No creo que Luxray ataque primero ¿Sí? Bueno, lo podemos sacar Para bajarle el ataque No sé yo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Será tipo Psíquico? Uff Si es tipo Psíquico Kaito se lo chupa A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a usar Shotball Rayo confuso Ah Kaito, por favor No te confundas Sé que la vida es difícil Pero no te confundas Por favor Uh Uh Kaito, ataca Kaito, ataca Kaito, usa Ah, no Pues Pues sí le afectó Joder Escaldar Me cago en todo, tío Me cago en todo Kaito Bien Shadowball No, no No le bajó una mierda Ah, no le bajó una mierda Tío Ay, Dios mío No le bajó una mierda Bueno Bueno, lo intentamos Lucario sale Hostia, es mi último Pokémon Ojalá que velocidad extrema Logre bajarle todos los puntos de vida Sí, eso, bien Uy, Lucario Él es el último que me queda Jellicen No sé quién es Pero pues nada más me quedan Luxray y Lucario Así que, uff Tampoco es como que pueda elegir Voy a sacar a Luxray para bajarle un poco los huevos Para bajarle el ataque ¿Será que Luxray logra atacar primero? Bien Sí, logró atacar primero No le bajó el todo Pero bueno Es lo que tiene No le va No logró ganar Pero mira Es lo que tiene Ok ¿Qué podemos hacer? Close Combat Y a tomar por el culo Yo creo que sí No afecta a Jellicen Mierda Usamos Usamos terremoto No sé yo Iron Tile A ver Usamos Iron Tile No, no le baja nada Y eso que estamos resistiendo Estamos resistiendo Coño Uff Ya tío Terremoto y que sea lo que Dios quiera Terremoto y que sea lo que Dios quiera Porque ya Ya me quedé sin vida Estoy jodido Mierda Perdimos Uff Uff Vale Jellicen es tipo fantasma Tipo fantasma Tipo agua Por eso no le afectan los ataques Podríamos usar Crunch Esperando que retroceda Que retroceda Pero A saber si va a funcionar No, no funcionó No sé yo A ver No sé yo A contar a todos los líderes De gimnasio Por segunda ocasión Cuenta la leyenda Que todavía Sigue traumado Con los gemelos Tata y Lisa En fin Espero que les haya gustado el video Si es así Dar al like Suscribirse Y comentar Hugo Tata y Tata y Gracias.